Es así el del fucky lirico Mízalo dos veces, antes de que puedas actuar La cosa no es tan sencilla si tu no quieres tirar Las puertas están abiertas por si me quieren matar Tranquilo compa que esos vatos no llegan a accionar Mízalo dos veces, antes de que puedas actuar La cosa no es tan sencilla si tu no quieres tirar Las puertas están abiertas por si me quieren matar Tranquilo compa que esos vatos no llegan a accionar